Un discurso neutralizador, justificador, donde de alguna manera empiezan a perder el límite de lo que es el bien y el mal, erigidos en una torre de marfil, donde se sienten privilegiados y defienden intereses privilegiados, lo cual además reporta una gran comodidad y una promisoria carrera. O por lo menos reportaba, porque ahora tenemos motivos para pensar que esto puede ser diferente. Se ve los tribunales cooptados o adiestrados para defender intereses corporativos al punto que disciplinan a cualquier persona que no encuadre en esos lineamientos. Por eso nada más importante que las reformas al Consejo de la Magistratura. Porque lo que hay que decirle a la ciudadanía es que ese Consejo no funciona. Entonces si alguien piensa que este proyecto está mal, que a lo mejor podría haber otro mejor, vamos a ver cuáles son los otros que se proponen. Porque si hay algo que me hace sospechar de las buenas instanciones, es que se pretenda que las cosas sigan como están. También es parcialmente cierto que todavía nos faltan libertades y venimos en nombre de ese dolor de la ausencia de la libertad. Hay un poder que cuando decíamos, y hay algunos que especulan, y dicen democratizar la justicia. ¿Cómo vamos ahora a democratizar de un poder de la democracia? Y esto no es cierto. La historia nos dice claramente que este no siempre fue un poder de la democracia. Fue también un poder de la dictadura. Y al abrigo de esos principios se fue forjando también paradigmas de funcionamiento que tienen que ver con esa matriz autoritaria. Es deliberada ese diseño, la maqueta tiene ese rol. Este es el problema central. Por eso yo ayer sentí que el discurso que nosotros habíamos empezado a elaborar aquella vez, incluso mucho antes, un tiempo antes de las jornadas, tenía que ver con lo que ayer se presentó en la Casa de Gobierno. Esos proyectos de ley de reforma al Poder Judicial. Lo atraviesan básicamente para cambiar paradigmas. Hay una cuestión que a mí me parece que es fundamental tener en cuenta. Las leyes en general van a la saga de los hechos. Estos proyectos tienen que ver con que a alguien se le ocurrió, en este caso fuéramos nosotros y un sector importante de la sociedad, que dice esto no anda, hay que buscar una solución. Sin duda cuando se van a producir modificaciones o redefiniciones o elaboraciones o discusiones en terno a estos tópicos, van a aparecer desde distintos lugares de interés, distintas versiones. Lo que esperamos es que el debate sea serio, respetuoso y fundado. Porque algunos de los comentarios, también me parece, que pude escuchar hoy a la mañana, un poco ligeros, no tienen el suficiente fundamento. Celebramos, desde luego, el contenido de muchas de ellas y no todas, en particular porque entendemos que modifica el perfil, diría, no solo la morfología, sino también la estructura misma de un poder de Estado, cual es el judicial, y fundamentalmente la relación del judicial con la sociedad. La idea es constituir una justicia más independiente, más fuerte, pero decididamente mucho más ágil, mucho más eficaz, mucho más transparente la necesidad de rendir cuentas, que es una esencia básica de un sistema democrático.